hey hola a todos amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien mi nombre es phil y ustedes están en bizarre games pues bueno estamos aquí de vuelta en el taller mecánico en mi nueva vocación veo que les gustó les agradó voy a dejar un par de me gusta muchas gracias y pues bueno vamos a darle esto miren nomás un pinche un pinche golf a ver que tiene el pinche golf vamos a revisarle a ver qué dice performance drive repair all damage replace all damage parts me van a dar mil dólares pues bueno vamos a la prueba de manejo a ver qué tal creo que primeramente debería reparar el coche antes de la prueba de manejo pero bueno es la misma chingadera en el vídeo anterior también hice una prueba de manejo a la verga estuvo muy difícil a ver si esta pues a ver si en esta puedo tantito mejorar ahí vamos pinche coche a ver frena el coche de mierda ok no tanto para dónde es la vuelta a ver es por acá si no es para allá a la verga tan difícil de manejar esta mierda bien menos más ni crean que manejo así en la vida real en la vida real en y crean a la puta con este pinche coche vamos a la prueba está de las pinches como se llama de las vueltas a no esperen no tengo una hora de las vueltas pero me vengo para acá para ver qué vergas tengo que hacer pinche drift ámonos recio a ver hacia dónde tengo que ir hacia allá ahí está eran los pinches frenos ahora sí vamos a darle las vueltas reglamentarias para ver que la la atracción esté bien creo que es eso la verdad es que no sé como ven ay wey es un pedo te da las vueltas con esta mierda con las pinches flechitas de mierda también puedo creo que puedo darle con el mouse pero no el pinche no si está perro pinche mosto sencilla está ahí ya terminamos y ahora vamos a la madre está que que te pinches deshace los huevos ahí miren Vámonos Recio Y ahí está, Suspension Test Vámonos Recio Pichos vibradores a la verga Eso es para acelerarle Chingón y después dejar que el coche se vaya Si van a pasar por vibradores Suelten el acelerador y el freno Así que el pinche, o sea, si frenan antes de llegar Pero ya que lleguen, así que vayan despositos Suelten el pinche freno y van a ver Los pinches coches se pasan por los vibradores Pero bueno, ahora vamos a ver que putas tiene esta mierda de mal Tengo que revisarle todo lo malo A ver Inspect Aquí es de ponerle esta madre A ver cuáles se ven Esta no está tan dañada, a ver, vamos a quitarle esto Esta, a ver, condición, vamos a quitársela pues Condición de esta está en buenas condiciones A ver esta madre El pinche filtrito este, culebra A ver, ahora le pinche mouse Como les digo está medio torpe el mouse El filtro también está bien Entonces no hay tanto pedo Vamos a dejarlo así Por un buen rato Aquí, a ver, pues me lo tengo que quitar esto A ver Esta madre No, creo que esta Si ha de estar mal, eh Algo me dice, algo me dice Pero Quien sabe, la verdad Es cuestión de checarle, no A ver Vamos a quitarla completa Ahí está, madre No, está bien Entonces, ¿qué pedo que tiene? La tele también está bien No, pues este no debe tener Pero vamos a ver ¿Qué nos dice? Para empezar Porque se me olvida leer esto Esta parte Shifting gears Es mucho más difícil De que debería ser Shifting Probablemente hay algo De acuerdo con la taza Ok, muy bien Ya I got it, baby I fucking got it Ah, entonces vamos a poner Aquí para ensamblar Vamos a ensamblar el coche La batería normal Esta madre Se la vamos a poner Esta madre De haberme fijado ahí Hubiera sido más sencillo Mi puto trabajo Pero bueno A ver Ensambla lo culero Ahí está ¿Qué? Ahora, ¿por qué no agarra El pinche El pinche tornillo aquel? Vale, ¿por qué no lo agarra? A ver No mames Que tengo que Ah, ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Ahí está Ah, que la verga Ahí está Ahí está Ya, ya estuvo Muy bien, excelente Vamos a poner esta madre Ponemos los pinches cablecitos Se los ponemos Y exacto Y a ver Ah, a ver Ah, ahí está Excelente Muy bien Muy bien Por aquí ya todo terminó Este, ahora vamos a subirlo Por la parte del clutch Está No me acuerdo bien Si está por abajo O por arriba Según yo está por acá Están una de estas mierdas Engine El clutch Debe de estar Por En estas partes Debe de estar Si no, pues como quiera Ahorita lo busco En el pinche En el internet, ¿no? ¿Cuál es la parte del clutch? A ver El clutch A ver Esta pinche parte Estas partes No, no dice Esta madre ¿Cuál es la que se puede reemplazar? A ver A no Primero tengo que cambiarle a Andalo A disable Suspension arm No, no creo que sea nada de esto Ha de ser de acá arriba Como por acá Una madre de estas Por aquí todo por lo pronto Todo va bien Engine block Este se puede quitar El engine block No, no creo No, pues es el pinche motor Este no animo Que se lo cambie completo Va a salir bien caro No, es solo una chingaderita De nada ahí Pinche pil trafada De mierda A ver Vamos a ver en el internet Cuál es la parte Que nos pide que le cambiemos A ver Dice Something wrong with the clutch Pero no dice Que parte del clutch A ver Vamos a ver Que parte Couch A ver si Tiene algo aquí Del clutch O algo así La verdad Clutch Fiction plate Ok Muy bien Creo que ya sé Para donde va El asunto este Si debe ser En la llanta Muy bien En esa que se ve jodida Va a ser en esa mierda A ver Vamos a checarle la llanta Que según yo No tiene nada que ver La llanta con el clutch Pero bueno Pinche disco A la verga Porque ese puto disco Donde puede estar Obviamente Si se supiera más De mecánica Pues les diría No Saben que está De este lado El pinche clutch Pero como No tengo Ni putísima idea De donde está Vamos a quitarle Esta madre Esta se la puedo reparar Para decirle No pues mira Te arreglé Esta madre Pero No quiero reparársele Entonces Me vale verga Este está medio jodido En esta parte Esta está En condiciones óptimas Muy bien Este Ah no Este no es el disco Que yo decía Opale verga Entonces A ver Ahorita la pinche Y antes se la vuelvo a armar No hay pedo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Pero donde puede estar La madre esta Del clutch El pinche circulito Este El engrane Por así decirlo Del clutch El engrane Del clutch Creo que está A ver Vamos a quitarle esto Esta madre Se puede quitar Esta madre No está No se puede quitar Esto como se quita A ver Este lado Se puede quitar No tampoco Se puede quitar Siento yo Que el engrane Del clutch Debe estar Detrás de esta mierda A ver Pues como se la saco Si miren Por aquí debe de estar Es No Este es Gearbox A ver Puta madre Con el sonido Esta mierda Esta muy fuerte Es que donde puede estar El engrane Del clutch Oh Muy bien Este es el engrane Del clutch Vamos a quitarle Esta madre Vamos a quitarle Oh ya vi Donde está El engrane Del clutch No 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 Esto no Es este No No espera Este Ah Primero tengo que quitar Esta madre Y después Le quito Esta pinche polea Ah Ok Primero va La madre esta Y Se la quitamos Esta madre De arriba Que es No es este El engrane A ver Le vamos a quitar La tapa Y este Que es esto Este es el engrane Del clutch No Bueno Yo digo Waterpump No Esto no tiene Nada que ver No Esto no tiene Nada que ver Con el clutch A la puta Ni de donde Verle Güey A ver Como lo he hecho Para ver Más allá De lo peludo No Ni puta idea Culeros A la verga Y hasta ver Como se quita Ah Pero no tengo que quitar Esto Chingados A ver Como va La parte Del clutch Para ver Para darme una idea De por donde puede estar Por lo menos Para verlo Clutch Oh Es No sé Es pinche parte De robot Esa mierda A ver Ok ya Muy bien Ahí gare No Entonces Definitivamente No es eso No tiene No tiene No Es como Un pinche No sé Está extraño Le digo Que parece parte Del robot De esa mierda Esto no se lo puedo quitar Evidentemente Pero aguantame Vara ¿Dónde puede estar Ese pinche Disquito Culebra Pues debe estar Adentro ¿No? Oh A ver Creo que ya lo vi Entonces si Tengo que desarmar Todo el puto coche Primero Ok Muy bien Creo que es por donde Voy a empezar Muy bien Esto va a ser Rápido Excelente A ver Vamos acá Entra Le culero A ver Por aquí Exacto Le vamos a quitar Esto Esto Ay pinches Tornillitos A la verga Me va a costar Un pedo Volverlos a poner Con el pinche Mouse que tengo Que anda bien jodido No mames Me va a costar Uno y parte Del otro Pinche Chingadera fea A ver Quítale esto Excelente Ah Quitaselo a la verga Quitaselo a la verga Quitaselo a todo Ay Ah Puto mouse No se mueve A la puta Bueno Sé que este juego Es un poco tedioso A algunos Les sale a aburrir A mí se me hace entretenido No ver aquí Que chingados Tiene el pinche coche Así Desarmarlo a la verga Encontrar el problema A mí las personas Se me hace entretenido Desde que lo vi Dije Ala Este juego Está muy bueno Por lo menos Para un pinche Idiota Como yo Que no sabe de vehículos Está padre Aprendes algo Tampoco me siento Con la seguridad Como para desarmar un coche Y volverlo a armar Yo solo Pero Por lo menos Si algo chingón Le puedo hacer El pinche coche Pues no A lo mejor Está de este lado O algo así Tío No sé Yo Para cuando yo tenga Mi coche Si es que algún día Me dan uno Pues Vamos a quitarle Esta mierda Ala A ver Cuántas pinches piezas Son Nomás Creo que en el capítulo Pasado también Desarmé esto No me acuerdo Es que Lo he jugado Pocas veces Si no es que Nada más Unas Dos Tres Y Pues no Esas fue De las que grabé No Entonces no sé Si fue cuando estaba grabando Cuando no estaba grabando Cuando lo estaba probando Porque así lo descargué Todo el pedo Acá Dije Ah está padre No Vamos a darle chance Y las primeras Pues creo que si Me costó una y parte Era algo del filtro De la gasolina Si mal no recuerdo Esa pinche pieza Que me andaba faltando Y creo que ahora si Ya tengo que hacerlo Por el otro lado Porque de aquí Ya no Ya no me deja más No ya no Tengo que hacerlo Vamos a bajar pues El pinche coche A ver Si si Y el puto filtro De la gasolina Está hasta por allá atrás Pero si bien Pinche escondido Ni se imagina Lo escondido Que está esa mierda Entonces Cuando ya Encontré la falla Del problema Bueno Me dice que lo quitaran A la verga Con la cantidad De pinches torneos Que ya está Cagadera No chinguen No Va a acabar mañana Pinche video De tres horas Nomás quitando Puros pinches tornillos Para ver Si aquí está el pinche Según yo aquí está El disco del clutch Algo me lo dice No sé la verdad No sé si Si está en lo verídico O Me está equivocando Si me equivoco Ya valió verga Tendré que desarmar Todo el puto coche completo Lo bueno Que aquí te dice Que este Que este Que vas poniendo Y así no Te dice Donde va cada cosa Entonces hablarlo Eso sería como Si desarma un coche De verdad Donde sabía Diría Verga Esta pinche pieza Este pinche tornillo Para donde va Tendría que como Que acomodar Los cuerpos Hijo de la verga No No está aquí El pinche No va aquí No Chingada madre Entonces donde vergas Va esa madre El pinche La madre del clutch Dammit Líquido pues De agua Debe de ir en el motor Porque según yo El clutch Es como se ve Ahí pues El pinche Es un engrane Que detiene Las aspas Del motor Pero como Como lo desmantela El motor Para verle El engrane El engrane Que estoy buscando Es un engrane Que detiene Una mierda Para que Pase Una otra mierda Y ya de marcha Pero no es que Lo voy a tener Que desarmar Todo a la verga Porque si no Me voy a pegar Un puto tiro Y efectivamente Si lo voy a tener Que desarmar Completo Chingada madre No saben La huevo Que da esto Pero bueno Que les puedo decir A ver Primero Vamos Tiene que quitar esto Este pinche Torneo a la verga A la verga A la verga Tu también Creo que esto Se desarma De abajo Esto como se quita A ver Esto se quita De aquí Ay Chingada madre No saben La exageración De hueva Que da Esto Pero Al final de cuentas Es entretenimiento No A la verga Hasta los pinches Suspensión Lo voy a quitar Oh A la verga No mames Que prosta esto Todo sea por encontrar El puto clutch De mierda Quítate a la verga Pinche Pendejada De esta A ver Ahora vas tú Quítate Pinche tornillo Ah Aquí está el tornillo A la verga Ahora tú Este ¿De dónde lo saco? ¿Cómo se lo quita? Ah Primero tengo que quitarle esto Vamos a desarmar La otra puta llanta A la verga Tan complicado Es encontrar El puto clutch De esta madre ¿Neta tan complicado es? Vale verga Bueno Ahora que si Todo el puto tiempo Que perdí Que fue como Un medio minuto Viendo qué partes Tenía que quitar Esto le hubiera Ahorrado algo ¿No? Pero Realmente Fueron 30 segundos De nada Me hice idiota En pocas palabras A ver Vamos a quitar esto Porque pues al parecer Todo está en buenas condiciones Digo No sé la verdad Ojalá que nada más Esa mierda del clutch Porque si no Hasta ahorita Según yo No me ha salido Ninguna parte De Que diga Que está mal Ah El pinche tornillón El pinche tornillón Está bien cabrón Ahí está Ahora el quito De la verga Pinche tornillón Quito de la verga Vamos a dejar Leitar el pinche coche Vacío Güey Para que Para ¿Cómo se llama? Para que no haya Ningún pedo Ah Primero tengo que quitar Sí Primero tengo que quitar El de abajo Chiquito Vamos a quitarle A la verga Ah no mames Pinche maos Aguanta vara Ahí está Ah quítate Chingadera Quítate Pinche Piltrafada De mierda Ahora sí Vamos a quitar este No ese no Este Ándale ese Ándale Esta va Esta madre Verga Todo le estoy quitando Este pinche coche Le pedo Tengo que quitar Las piezas Están bien Están en orden No hay pedo De nada Está chingón El pinche coche Pero Verga Más por un Pinche pedito Del pinche clutch No jodas La neta Que hueva Estar en esas madres Ser pinche mecánico O sea que chingón No la neta Se mira pro Pero no No jodas Estar desarmando Y desarmando Y estar a poniéndote Las piezas En que lugar Va cada una No 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 mames Que huevo Que no soy Pinche Chófer Wey A ver Vamos a ver Si ya lo puedo quitar De este lado Ya se puede quitar Ah wey Ah wey Ahí está Ojalá encuentre Esa pinche Chingadera Wey Porque si no Vamos a putar Bien bonito Y no mames No quieren ver Me han putado A la verga Pinche holo Vamos a mandar A la verga Si no lo encuentro Esta es Y miren Tanto pedo Nomás Para ese pinche Engranecito No mames Ahí está Ahí está El pinche Engrane Que tengo que quitar Clutch Pressure plate Tengo que quitar Primero este O cual tengo que quitar Primero Ah este Este va primero Ahí está Ahí va la primera parte A ver Quítate esta pinche Chingadera No mames Tanto pedo Para cagar No mames Que bueno Que lo encontré O sea Si tenía idea De donde está Más o menos Pues O sea Sabía que tenía Que quitar Esa chingadera Pero no sabía Que tenía que desarmar Tanto No mames Yo creo que hay cosas Que desarmelo Pendejo Como por ejemplo El escape Ay wey A ver Se pueden reparar Las partes Para sacarle Más varo Si no No mames No se puede reparar Vale verga Lo tengo que comprar A ver Como se van las chingadas Ah Vale pendejada Inventario Es el Ta madre Bájate Bájate A la verga Clutch Relays Barring Y el clutch Fit Ok muy bien Este es el Puto arito Que vimos ahí Este Y es A la puta Y este El clutch Lays Barring Este Muy bien Pues ahora Podemos Proceder A empezar A ensamblar El coche De nuevo A la verga Ahora es Modo Ensamblaje Todo este pedo Este Este si se lo quité Nomás por pendejo Este Este es el de los Pinches mil clavos Verga Esta madre si se la puse Nada más de a pendejo Digo se la quité de a pendejo Porque Pinche clutch No iba por ahí Pero yo pensé pues Pero pues no estaba tan alejado No creo que Le hice tanta Cagadera Ya Ni modo No Espero que no se me olvide Nada No sé ni por dónde Putas Bueno Empecé por aquí Y obviamente Va a empezar Por donde termine Por el clutch Y eso Pero pues está cabrón No De acordarse De dónde va Qué pedo Con ese pinche Ah ya agarró el clavo Ni se alcanzan a distinguir Como es amarillo No se alcanzan a ver Los pinches clavos Por alguna extraña razón Perdóname Miren nomás Puro pinche sistema Soy una máquina Arreglando coches Yo lo sé Yo lo sé Sé que a ustedes Les vale verga Pero Saben qué Huevos Es un espedo mío A ver Exactamente Esta mierda Oh Ok Muy bien Esta también se la quité De a pendejo No 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 Este por aquí Empieza Por aquí quiero empezar Ahí está Obviamente el nuevo O sea que el culo Me hizo tener que Comprarle uno nuevo Verga La mitad del trabajo En reparaciones Y si nada Me quedan La otra mitad En pinche ¿Cómo se llama? Mano de obra Vale verga Pues bueno Yo creo que así Así son todos los mecánicos ¿No? Digo No sé Nunca he trabajado De mecánico A la verga Con este pinche piezo Imagínense cargar Todo eso Y esto que Solo soy yo No Estoy yo Solito aquí No Que hueva Que mamada Está el pinche mecánico A la verga La neta Pinche mamada Lores Aquí está tu nieto Pero si Va a ser un pedota A prender Todas estas pinches partes A la verga ¿Qué hora que iba? De aquí ya no tengo Nada que ensamblar A ver Pongo la pinche tapa Del motor Ah no esperen Si la pinche poleta Esas mierdas Que le quité de acá Ay cabrón Ay pinche Phil Tienes que estar Pendejo Pendejo pues Te voy a poner Ponle esta mierda A ver Ponle esta mierda A ver Ponle esta mierda También Asámblamelo Y ahora no lo tengo Que ensamblar Nada más No No creo que ahora Vamos con las llantas Ok muy bien Excelente Esta parte ya quedó Muy bien Ahora vamos Al ensamblaje De las llantas Empezando por Por esta mierda Como chingados Que no Empezamos por aquí Ahora por esta Que no se por qué Verga se la quité No le tengo que poner Ningún clavo No de huevo ¿Qué modo le tengo que poner? Ah el pinche resorte Ah si Si le tengo que poner Un clavote Ah si ya me acuerdo El del pinche Clavotote de mierda Que está bien grandote Ay está grandote Como les gusta Es que este lado La llanta de este lado Es la jodida Entonces La tengo que poner bien La pinche suspensión Para que la llanta Aguante también No sé que tengan que ver Pero yo soy mamón Y yo soy el que Estará en el coche Yo lo pongo como quiera Digo Si al cliente No le gusta Que se vaya mucho A la verga Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien A la verga Esta pinche Ah esta si era importante No Espérate Pinche pendejada De mierda No Creo que ahí no puedo Pero bueno Muy bien Muy bien Ah ok Le tengo que poner Estas mierdas Y yo tengo que arreglar Ese pedo de ahí Creo que una llanta Va a quedar dispareja De la otra Pero bueno No vale verga Muy bien Ya estamos listos Si me sobran piezas Y no son las dañadas Es porque ya valió verga Ah que pendejo No bueno Ya le pondré Las partes Jodidas De un lado Mi querido cliente Se te va a ir Del lado Izquierdo El pinche coche A la verga Si estás viendo esto No me reclames A mi por favor De este lado Ya terminé Muy bien Ahora de este lado Le voy a poner La pinche parte Que le faltaba O esta ¿Cómo se la pondré? A ver Por acá Aquí está Es esta parte ¿No? Esta pinche Partecita Si es esto Excelente Ahí está Y ya está Lo que me faltaba De este lado Excelente Ya de este lado No me faltó Ni madres A huevo No me faltó nada Que chingón soy A ver Primero va La de acá La del pinche Pitote Grandote Ahí está Esta mera Para lo mera Exacto Esta Un pinche Tornillota La verga Ahí está Mera Ahí estamos Ya estamos Del otro lado Y ahora Le ponemos Esta Ahora que te dios Es estar Desarmando El coche Para lo mismo O sea La verdad Este trabajo Se estuvo bien pasado De verga Tuve que desarmar Todo el puto coche Nomás Para ponerle Un puto engrane Y otra pendejadita Que vil mamada Neta Neta No se imaginan Lo vil mamada Que es esto Pero bueno Bueno Pues es parte del show ¿No? No se me agüiten Porque a mi la verdad Si me está gastrando Un poco Ser mecánico Que tedioso es Pero que se puede hacer ¿No? Hay gente que come Vive y respira De esto Órale Pinche chingadera fea O pues Que la verga Ya pone Lo que se chingue Su madre Ahí está Ahora falta Está de este lado Ahí está En verde Ahí está Oh que la verga Ahí está Ahí está Ay por fin Loco Con pinche mouse Que no sirve muy bien Que no agarra bien Las cosas No mames Un pedote Bien cabrón Y ahora pues la pinche llanta ¿No? ¿Qué me faltó ponerle? ¿Y la llanta? Oh que no le vas a poner llanta Cabrón No mames Y la llanta No mames ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Oh ya vi que me faltó Si pues no mames Que pendejo Ya yo vi un campante acá Se lo voy a jugar sin esta mierda Pobre cabrón Ya ven Que bueno Ahora si ya Pinche llantita Ya Ya todo acá Chingón No mames Su puta Es una pinche máquina De mecánica Pero ni de pedo Sería un pinche ingeniero Y ahora Subenme el pinche coche Por favor ¿Aquí está la máquina? Aquí está la máquina Suben el pinche coche Gracias Vean todas esas pinches puertas Que no puedo utilizar Huele verga Pal virga Disculpe me anda medio ronco Es que hoy amanece Muy helado Aquí en donde yo vivo Que es en la ciudad De la eterna Chingadera Digo primavera En Cuernavaca Bueno en realidad Mi buen temisco Se le sale daños De Cuernavaca ¿No? Pero es en Finales en el estado De morir No soy un pinche guayaba De mierda A ver Agarre esta mierda Cabrón Pinche mouse Culero Ve 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 Ahora como me muevo Que pedo que le hago Para que lo agarre Ahí está Esta madre Vamos a ponerle otra mierda Pinche mofle Ah no El mofle es el de hasta atrás Convertido a una madre Así Digo Ahí decía No es por otra cosa Pero a la verga Perdón Ya me estoy quedando ronco Vale verga Esto no está padre amigos Y A la puta media hora En cambiar el puto clutch No mamen A ver Quien chingado se chuta Todo este puto video No pues Espero que le esté gustando No la neta Digo no mamen Es un pedote Cambiar los pinches clutch Y digo Nada de loco Con este mouse Repito por enésima vez Entonces Espero que les diviertan No digo Uno hace con mucho cariño Estos pinches videos Para que Ustedes se entretengan Un rato A ver si ya es todo Espero que ya sea Ah no Les falta Ahora si le falta El pinche mofle O el mofle es este No se Pinche escape Pinche tubote feo Ahí está Ese tubo es el que le falta Ahí está Ah no Todavía si le falta Otra madre Que pedo Pero pinche tubote largo Que pedo Toda la caca Y saliéndole Ah Que pedo Destrábate mierda Ah Ahí está Estúpido Mons de mierda Y bueno Ahí está Este es el mofle Ah huevo Pero Les puedo decir Que Este Señor Visar Fertion También ya Volverá a grabar De nuevo Les traer unos cuantos Gameplays De LOL Y después A ver Que les Que les sube A ver si sigue Con su serie De los sims Ya no hay partes Es excelente Entonces No salgo De aquí Y Ya lo reparé A huevo Reparado Yes Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este gameplay De Car Mechanic Simulator Recuerden Si les gustó Por favor Dejen su me gusta Si no Si es la primera vez Que los videos Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Nos ayudarán mucho Y bueno Yo soy Phil Ustedes están en Peace El Games Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye